Volvemos al tema del bono del fin de año. ¿Cómo está la situación por ahora? Hay un borrador ya en la Secretaría Legal y Técnica. Lo están definiendo el gobierno con la CGT y Cámaras Empresarias. Desde el gobierno, el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, hoy explicó que el bono será obligatorio para el sector privado y que si alguna empresa tiene problemas para pagarlo, el gobierno va a acompañar con financiamiento. Hubo repercusiones tanto en el ámbito sindical como en el empresarial. Entendemos que tendría que ser algo segmentado de acuerdo a cada sector. No se puede poner en la misma bolsa una gran empresa, un banco, con una microempresa que de repente está con serios problemas para pagar incluso los sueldos y otros gastos, impuestos, etc. Con lo cual nosotros decimos que tiene que haber un acuerdo por cada uno de los sectores en cuestión. Lo que nos preocupa a nosotros es obviamente la subsistencia de ciertas pymes que no sabemos si van a poder pagarlo por esta situación de quiebre que están teniendo en la cadena de pago y en las ventas, en baja actividad comercial. Entonces seguramente que el Estado brindará algún tipo de asistencia financiera sin interés o con alguna cuota muy baja como para poder hacer frente a este nuevo aumento. Creo que es un anuncio que tiene más de ficción que de realidad. Es un bono que no se sabe quiénes lo van a pagar porque lo van a pagar los que puedan, que no se sabe de cuánto va a ser porque puede ser hasta 5.000 pesos, pero puede ser de 500, de 1.000, de 2.000, etc. Y además que excluye claramente a todos los trabajadores del sector público, excluye a todos los de las pequeñas y medianas empresas, pequeños talleres. De manera que está claro que si alguno lo cobra va a ser como sacarse la lotería. Tenemos previsto continuar con las medidas de acción directa, continuar con el reclamo en la calle. Vamos a anunciar un paro que seguramente se va a estar realizando en el mes de diciembre. ¿Un paro de 36 horas? Sí, creo que no hay que descartar el paro activo con movilización y sé que una vez que esté convocado, ese paro va a tener la adhesión no solamente de las dos CTA del Frente Sindical, sino también en caso de concretarse en las regionales de la CGT.